Pues en primer lugar os voy a hablar de un tema que es la evolución del inglés. Grosso modo me voy a centrar en generalizaciones, no somos especialistas, entonces no voy a entrar en detalles pero voy a intentar que os hagáis una idea un poco global de cómo el inglés ha llegado a ser lo que es. He empezado para introducir el tema a modo de calentamiento de motores, he elegido un sketch de una película que seguramente hayáis visto para que veáis cómo ese sentimiento de impotencia que nos inunda a todos y cada uno de los habitantes de este mundo cuando nos vemos enfrentados a aprender el inglés, ese tema siempre decimos de esa lengua bárbara, ¿no? Tenemos ese sentimiento de importancia, de impotencia, es compartido por todos los ciudadanos de este mundo, salvo los que son obviamente nacidos o bilingües. Entonces aquí hay un sketch que es gracioso porque describe y retrata esta situación. Es una psicología, hace un papel de polaca, fijaos que para un polaco es difícil, pues en el final es para nosotros. Si un polaco tiene ese sentimiento de impotencia, cuando aborda el aprendizaje del inglés, imaginaos que el puesto. Por lo cual quiero decir que es un sentimiento compartido y he elegido este sketch para que veáis cómo funciona, está en inglés en lo original, un cierto acento, pero tiene subtítulos, entonces yo creo que podemos hacer una idea de lo que está haciendo. There's something. Thank you for making me to bloom like a rose. Thank you for making me to bloom like a rose. Not to bloom, just bloom. She's so good, it's about time she went perfect. Yeah, to bloom, so what? I mean, this is ridiculous language and there's too many words. The word for velocity, okay, there's fast, quick, rapid, and they all mean the same thing. Swift, speedy. Tasty. Fleet. Brisk. Expeditious. Accelerated. Winged. No, no, stop it. It's ridiculous. Oh, in French it's so easy. You say VIT or in Polish SIPKO, in Russian Bistro. It's only in the English. It's so complicated. How many languages do you know? Well, my father was linguist, so I mean, he teached me German, French, Russian, Hungarian, the Slavic languages. So, what language I am butchering now? In English. How about your father? It's a very interesting man. Bien, como habéis visto, la sensación es la misma. Se califica en inglés muchas veces de ridículo, de innecesario, porque se nos va de las manos. En inglés es un idioma que lo que voy a intentar hacer ahora es arrojar un poquito de luz, ¿no? Como diríamos, hurgar en los intersticios de todos estos mitos que rodean al inglés, que en definitiva lo que hacen es agrandarlo cada día más. Yo empezaré diciendo que el inglés no es una lengua al uso, no es meramente una lengua de comunicación. Yo siempre he definido el inglés como un auténtico fenómeno lingüístico. El inglés es un fenómeno lingüístico de una magnitud extraordinaria, que trasciende completamente a la mera comunicación. Eso es lo que tenemos que entender para aproximarnos al inglés, tenemos que entender eso. Es un fenómeno lingüístico, estamos ante un fenómeno lingüístico en toda regla, no es una mera lengua. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué caracteriza este fenómeno lingüístico? No solo su riqueza, sino su complejidad. Entonces, ¿qué pretendo hacer en esta charla? Pues, por su modo, intento desentrañar los entresijos, ¿no? Que han llevado a esta lengua a convertirse en un fenómeno lingüístico. ¿De acuerdo? Normalmente, todas las lenguas... Todas las lenguas siguen más o menos el mismo proceso. El inglés no iba a ser distinto. ¿Cómo se forjan las lenguas? Las lenguas se forjan, muchas personas detienen que por cohabitación, convivencia, interacción entre pueblos... Pero yo siempre les sumo una más, por imposición. Las lenguas se crean, se forjan por imposición. Y el inglés no es una excepción. No solo los pueblos interactúan, cohabitan, coexisten y conviven, sino se imponen. Siempre la lengua acaba imponiéndose el poder a cabo acá. Imponiendo su lengua, ¿no? En el caso del inglés, tenemos muy claro que su evolución es bastante compleja. No paralelamente funcionan los mismos parámetros que cualquier otra lengua. Nosotros que estamos aquí en el contexto español, sabemos cómo se crean los talentes. Por imposición, por cohabitación, por interacción. Pues el inglés les pasó exactamente lo mismo. ¿Cómo empieza a forjarse este fenómeno lingüístico? Este fenómeno lingüístico se empieza a forjar en varias etapas, a las que iré un poquito más adelante. Pero que llegan a un fin muy claro, a lo que estamos viendo. El inglés se ha convertido en la lengua universal. Lengua global. La lengua frántica. Empezamos aquí ya con los términos. Lengua frántica, ¿no? El idioma, aquella lengua frántica que decíamos aquí en el tiempo de Carlos Magno, ¿no? La lengua frántica. Estamos hablando de un fenómeno desde el punto de vista cuantitativo, no cuantitativo. Cuantitativamente, hablando de otras lenguas que tienen un mayor peso. ¿Entendemos? Por número de habitantes, por algunos datos de este fenómeno lingüístico, podemos hablar del chino mandarín, podemos hablar de nuestra lengua, lógicamente. Entonces, en cuanto a hablantes nativos, podríamos estar los terceros a nivel mundial. Pero eso es lo importante, eso es lo que convierte una lengua en un fenómeno lingüístico en lo solito. ¿Cuál es el poder de esta lengua? ¿Cuál es? Pues que cuantitativamente, su peso específico en el mundo global es el máximo. Estamos hablando de que nativos tiene 475 millones. En comparación con el español, que son 600, no parecen tantos. Pero, ¿dónde radica su importancia? En que sin exagerar el inglés de una manera u otra, podemos estar hablando de 2 billones de personas que lo hablan en el mundo. 2 billones. Estamos hablando de que al menos 67 países. 67 países lo tienen como lengua oficial o cooficial. Mucha gente se queda en aquellos países que lo tienen como lengua nativa. Reino Unido, Canadá, Estados Unidos, Australia, no, países claramente, pero es que hablamos de 67 países. Y otros 27, que aún no es bien de Estados soberanos, también lo tienen como lengua oficial. Entonces ya partimos de esta base para ver la magnitud que tiene, la magnitud que tiene este fenómeno cristiano. Además, con los ramos del poder, la lengua del poder, no solo hablamos de países, en los que es oficial o cooficial. Hablamos de instituciones internacionales que lo tienen como lengua. Nadeo, la OTAN, la Unión Europea, todas las instituciones internacionales tienen el inglés al menos como lengua oficial. Bien, seguimos más, lengua franca. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de lengua franca? Hablamos de una lengua vehicular, global, internacional. ¿Cuál es la lengua de la ciencia? De la ley, de la traducción incluso. Es el inglés. Entonces, si observamos el mundo, el paisaje lingüístico del mundo, nos encontramos con que el inglés es preponderante. Y no he empezado a hablar del inglés para propósitos específicos, ni he hablado el inglés como segunda lengua de aprendizaje. El inglés, por eso llegamos a dos millones, porque el inglés es la lengua más estudiada del mundo. Entonces, empezamos a sumar cuántas personas aprenden inglés como segunda lengua en el mundo, aparte de las que ya he dicho, y nos encontramos con esos dos millones. Hoy en día, no entendemos el mundo, no lo podemos entender, sin la presencia del inglés, sin la relevancia del inglés. Entonces, estamos hablando de un fenómeno absolutamente lingüístico. Hoy en día, no deja de crecer. Es un idioma que no deja de crecer. A mí no me gusta hablar mucho de cifras, porque cuantificar un idioma es tarea harto difícil, ¿no? Es muy harto. ¿Por qué? Porque las lenguas vivas están en continuo movimiento. Crecen por días, por minutos. Cada tres meses podemos incorporar 300 palabras más. No funciona así. Entonces, intentan, hay muchos intentos de cuantificar el número de vocablos que existen en inglés. Bueno, podemos tomar ciertas referencias, pero ya os digo que nunca son precisas. Es inalcable. Estamos hablando de idioma inalcable. Si miramos las entradas que tienen, hablando de entradas, ¿no?, de número de vocablos, si cogemos como referencia el Oxford University o el diccionario de Oxford, estamos hablando de que tienen 300 y 1.000 entradas. Para que nos hagamos una idea, estoy hablando de entradas, no de acepciones. Ya si nos metemos en acepciones, imaginaos. Por hacer un contraste, siempre me gusta hacer un contraste, porque estamos hablando de que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española cuenta con más 93.000, si no me equivoco alrededor. ¿Por qué? Entonces, ¿en qué se traducen esas 3.000 entradas? ¿En qué? O sea, 3.01.000 entradas. ¿En qué se traducen? Se traducen en unas 600.000 palabras. 600.000. Y no me voy a los pronósticos más atrevidos, que hablan de un millón. Pero claro, si tenemos en cuenta, aquí hay mucho científico, los compuestos químicos y todo este tipo de vocablos, sí podemos llegar a un millón, pero eso no es realista. ¿Con qué nos quedamos? Hablamos de 600.000 palabras. ¿No? Son de uso cotidiano, son de uso corriente, son palabras reales. Por eso vamos a ir acotando el número de palabras para que nos hagamos una idea. Podemos acotar, los expertos acotan, alrededor de unas 170.000 que están en uso corriente. 170.000. Unas 50.000 que han sido descartadas como ya autoletas. Estamos rondando ya unas 200 y pico mil. Y claro, os preguntaréis, ¿una persona es capaz de dominar 170.000 palabras y 200.000 palabras? No. ¿Cuántas palabras creéis que puede dominar un hablante nativo? En inglés en este caso, dominar. Claro, aquí hay cuestionamientos de tipo diatópico y de tipo diestrático, ¿no? ¿No? Dependiendo del estrato sociocultural de la persona, el lugar dominamos más o menos como en nuestra lengua. Pues se calcula que un hablante nativo, su dominio de la lengua, oscila entre 20 y 35.000 palabras. Hemos dicho que hay 171.000 de uso corriente. 50.000 autoletas. Ahora, hemos llegado a 600.000. Una persona o un ciudadano promedio nativo, en inglés, puede dominar entre 20 y 35.000, dependiendo de estos aspectos que he nombrado, del estrato sociocultural, sobre todo, que es lo que más determina el dominio de la lengua, ¿no? Entonces, estamos hablando 20 y 35.000. Claro, ¿cuál es el problema que se nos plantea? Una persona que quiere ser bilingüe, una persona que quiere ser funcional, a la hora de dominar el inglés, necesita 20.000, entre 20.000 y 35.000 palabras. 20.000 y 35.000 palabras son nativos. ¿Con cuánto puede funcionar una persona que pretenda desenvolverse con la lengua inglesa al mundo? 3.000. Con 3.000 palabras nos podemos defender en la vida cotidiana del día a día. Fijaos cómo voy aportando. Y algunos, haberse observado, que te venden programas del inglés de mil palabras. Esto no está muy estabilado. Cuando tú centras el inglés en ámbitos muy concretos, para defenderte en ámbitos muy concretos, lo puedes reducir hasta que ni él. Aquí hay gente que es científica, gente que es de la ciencia, con un conocimiento de 500, entre 500 y 1.000 palabras de inglés en el ámbito científico se puede manejar. Estamos hablando de hablantes de inglés. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulo. Es importante. No me mareo las cifras. Pasamos. 3.000 palabras. 3.000 entradas. Las acepciones. De uso corriente. 171.000. Las que domina un nativo. Un nativo entre 20 y 35 años. ¿De acuerdo? Entonces, sabemos, ya conocemos la riqueza de salud. No es la que nos pacas tiene. Tenemos que cuenta el árabe, pero dentro de nuestro entorno sí. Dentro de nuestro entorno sí. El árabe sí, tiene muchas palabras, pero su ámbito de influencia es bastante más limitado. No sé exactamente cuántos países tiene como lengua oficial árabe, pero el español creo, por centrarme un poquito, el español creo que está entre 21 y 22 países que lo tienen como oficial, el francés aún en 48, me parece, y el inglés en 67. Pero lo que marca la diferencia es la segunda lengua, el aprendizaje de la segunda lengua, lengua franca, ¿no? Es el latinismo maravilloso que también pertenece al inglés. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que determina el idioma inglés como un fenómeno lingüístico. Hoy en día, lo vemos claramente, con la irrupción de las nuevas tecnologías, se ha multiplicado por 10 personas. Todo es inglés. Todo. Hoy en día necesitamos el inglés para todo. Todos los ámbitos. Se puede ser chauvinista o no, pero somos artistas. El inglés es la lengua universal, la lengua internacional, la lengua vehicular, global, la lengua franca. ¿De acuerdo? Bueno, aquí tenemos en el mapa, para que os hagáis una idea, en tantos porcientos, porcentaje, lo que se habla el inglés en el mundo, ¿no? Obviamente, los que están en la parte alta, en color verde, determinan los países ingleses y unidad nativo, ¿no? Y el resto va bajando. Nosotros tenemos bastante, un 20, un 30%, siendo bastante generosos. Daos cuenta que el inglés va mucho más allá en cuanto a oficialidad. No se queda estrictamente en la plaza de Gran Bretaña, Estados Unidos, Canadá, Australia. Tenemos países en Sudamérica, en África, en muchísimos países, en el que el inglés es el idioma oficial, en Inglésia. ¿De acuerdo? En todos los continentes. Aquí vemos algunas plantas en rojo, bastante significativas, en las que el inglés no tiene cabina. Se ve perfectamente, pasamos del verde, de los verdes, a rojo. ¿De acuerdo? Bueno, pues en principio todos tenemos claro por qué el inglés es un fenómeno lingüístico. Yo creo que todos lo tenemos claro, ¿no? Se ha quedado claro, es importante, no os quedéis con las cifras, pero son importantes para acotar. Nunca me atrevería yo, ni se atreve nadie, a dar cifras totalmente precisas, porque las lenguas vivas, repito, las lenguas vivas no son cuantificables. Ahora mismo, entre el slang, ¿no? Estos ideoletos, estas nuevas gerdas, están creándose, ahora mismo se están acuñando numerosísimas palabras. Ahora mismo, según estamos hablando. Y eso hasta que se plasme en un tesoro, en un tesoro, en un diccionario, lleva muchísimo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, cuantificable no, pero aquí lo que interesa, lo que yo quiero representar, lo que yo quiero transmitir, es que el inglés tiene el peso específico. Es la lengua, la lengua franca, ¿de acuerdo? Vale, pero ¿cómo se forjó? ¿Cómo se forjó? Porque esto, estamos hablando de un imperio lingüístico. Muchas veces los imperios conllevan esa preponderancia de su lengua, ¿no? Entonces, si yo quiero describir que tenemos aquí un empire, tenemos un empire, no solo me quedo en el empire, en el imperio, no hablo de un imperio físico, hablo de un imperio lingüístico. ¿Cómo se forja un imperio de tal envergadura, de tal magnitud? ¿Cómo se forja? Bueno, puedo establecer paralelismos. Todos los imperios lingüísticos, igual que todos los imperios físicos, se forman normalmente siguiendo los mismos patrones. Obviamente, lo que hablábamos anteriormente, la interacción de los pueblos. La interacción, la imposición, la lucha. Entonces, nosotros tenemos un caso, un caso muy claro en nuestro país, ¿no? ¿Cómo se genera nuestra lengua? A través de gracias, ¿no? Esa palabra maravillosa, las gracias maravillosas estas que llevaban a cabo, por ejemplo, los árabes en nuestro país, esas gracias, esa palabra maravillosa, gracia, ¿no? Esa gracia de, es una palabra de origen árabe, del norte, de la zona de Arcelia, Ratshawba, esas gracias que significan esas invasiones, ¿no? Esos ataques. Pues, en Inglaterra, como cuna de la lengua inglesa, se estableció de la misma manera. Bien, aquí estamos hablando de la cuna, de este tema, del origen, de la raíz, ¿de acuerdo? Bien, ¿cómo empezamos? Pues, lógicamente, como cabría esperar, los primeros habitantes, si los encontramos en estas islas, como no podía ser de otra manera, podemos extrapolar a nuestro paso, es lo que llamamos de Celtic people, los celtas, mucha gente dice Celtic people, Celtic people, para que empecéis a ver cómo funciona en inglés. Ya tengo la misma palabra, I can say Celtic, I can say Celtic. Fijaos, ¿no? Es importante cómo funciona en inglés. Los celtas eran los primeros moradores de estas islas. Claro, se calcula desde la Edad de Hierro hasta el siglo I, más o menos. ¿Qué pasó en el siglo I? Más o menos, al final del siglo I, tenemos el omnipotente, omnipresente Imperio de Humanos. Entonces, el primer hito, hito en la historia de Inglaterra, o en la historia, en la forza del Imperio Inglés, o del Imperio de la Lengua Inglesa, lo encontramos en el Imperio Romano. Bueno, estamos hablando de que las primeras razias, me gusta esa palabra, no sé si le conocéis, soy un enamorado de esa palabra. Las primeras razias ya las hacen en el año 50 a.C., cuando están con la guerra de las Galias, pues ya empiezan a hacer las primeras incursiones en territorio celta, en territorio británico. Esto nos verá hasta el año 43 de nuestra era, en el que se produce la conquista de estas islas, vamos a llamarla Inglaterra, para creer, no es hasta este año en el que se produce esta conquista. ¿Qué es lo que pasa? Que estos pueblos que habitaban Inglaterra, estos pueblos celtas, eran dos tribus mayoritarias, que eran los bretones y los pictos, se llamaban pictos porque eran los pintados, ¿no? Estas tribus de druidas y estas tribus, estas se vieron forzadas por esta invasión, ¿no? A alejarse al exterior, ¿no? Entonces, vemos como los pictos, los pecs, se asientan en la zona de Scotland y los bretones se reparten por otro lado. Entonces, tenemos aquí ya el imperio romano asentado como una provincia. ¿Qué conlleva esto? No solo se impone físicamente conquista del territorio, sino que impone lengua y costumbres. No suena, ¿no? Es un proceso lógico. Costumbres y lengua. Tenemos aquí la primera o el primer sustrato lingüístico en las islas. Estamos hablando del latín. ¿Convive con el celta? Convive. Pero al final, ¿cómo funcionan estas interacciones, estas imposiciones? Entonces, funcionan que la lengua de poder, la lengua mayoritaria, el superestrato, se impone. Esto es como funcionan muchas veces las lenguas peichi y las lenguas criollas, ¿no? La lengua de poder es la que se impone. Entonces, en este caso, el latín acaba imponiéndose y nos encontramos con una zona en la que el latín y las costumbres y las formas de vida del Imperio Romano se instituyen. ¿Cuánto estamos aquí? Pues estamos aquí. Estamos aquí. Cinco siglos. Ni más ni menos. Cinco siglos, ¿qué es lo que más o menos dura? El Imperio Romano. Y también, ¿no? Están hasta el siglo V. Hasta el año 410, si no me equivoco. ¿Vale? ¿Y por qué duran solo cinco siglos y qué es lo que pasa? Volvemos a lo mismo. Otra imposición. Otra invasión. Otra lucha de poderes. Y en este caso, ¿quiénes van a perpetrar esa lucha de poderes? ¿Quiénes? Tenemos the cow or south, the rowan. Nos hemos tenido cinco siglos. Y ahora tenemos nuevas razias. Tenemos nuevas razias. ¿Y quién perpetra estas razias, estos ataques, estas invasiones? Pues, los pueblos. Los pueblos germánicos. Que habitan, como todos los pueblos germánicos durante el Imperio Romano. Sabéis que los pueblos germánicos habitaban al este del Rhin. ¿No? Tenemos allí lo que sería la zona que conocemos ahora Holanda, Dinamarca, norte de Alemania, hasta Polonia. Esa es la zona que habitaban los pueblos germánicos. Y entonces, estos pueblos germánicos. Y entonces, estos pueblos, bárbaros, germánicos, se les denomina así, comienzan a llevar a cabo razias a través del mar del norte hacia Inglaterra. Observamos aquí, los pueblos más importantes que llevan a cabo esta conquista, esta lucha de poder, son los Frisians, los Saxons, los Anglos, los Anglos y los Frisones. Estos cuatro pueblos, principalmente, los Frisians, vendrán más tarde, emprenden una conquista de Inglaterra. Estamos hablando del siglo V. En el siglo V, estos pueblos germánicos, germánicos, los hermanos, comienzan a atacar las islas y consiguen hacerse con ellas, vencer al Imperio Romano y hacerse con su control. Claro, estamos hablando de que son varias tribus diferentes, varios pueblos diferentes, cada uno se asienta en una zona y no convergen pacíficamente. No solo es una lucha para descerrar al Imperio Romano, sino es una lucha intestinal entre los propios tribus. Cada una se establece en una zona y acaban haciendo el control del país. Ya tenemos ahí otros pueblos que, ¿qué traen consigo? Hemos visto que una invasión del Imperio Romano nos trae el latín. ¿Qué traen consigo estas invasiones? Traen sus lenguas. Traen sus lenguas. Lenguas germánicas. Absolutamente diferentes de la lengua preponderante en ese momento, que es el latín. Empieza a ser relegado a unos contextos muy concretos. Normalmente en el contexto religioso. Que si el latín sobrevivió de esa etapa es porque fue serregado y fue conservado en el contexto religioso. Fuera de ahí, fue bastante aniquilado. Estas lenguas germánicas, en principio hablan el protogermánico, ¿no? Son lenguas indoeuropeas, evidentemente, también las celtas. Lenguas indoeuropeas tienen muchos que lo tienen en común, como sabéis, esa libertad del orden de las palabras, esas inflexiones. Bueno, es una lengua indoeuropea, lógicamente. Pues estas lenguas protogermánicas empiezan a conformar una serie de lenguas con características muy comunes que empiezan a sotartar el latín. ¿Qué pasa durante cuatro siglos? Que estas lenguas cohabitan, existen, interaccionan entre ellas. Hasta que otra orga, otras razias de tibus germánicas, de pueblos germánicos, vuelven a la zona de Inglaterra. Entonces, tenemos por dos partes, dos invasiones diferenciadas. Hemos hablado del siglo V y ahora vamos a hablar del siglo VIII o IX. ¿Quiénes vienen? Los escandinavos. Escandinavos. ¿Qué tienen en común los escandinavos con las tribus germánicas anteriormente? Son hermanos de lenguas, son, hablan todos de lenguas germánicas. Estamos hablando aquí del Old Norse, el viejo nórdico. Entonces, ¿qué trae consigo esto? Que concluyen, concluyen, interaccionan y empiezan a determinarse ciertos dialectos, ciertas lenguas que conviven y consisten. Se habla de cuatro dialectos, ¿no? El Mersen, el Northumbrian, el Kentish y el West Saxon. Vale. Estas luchas de intestinas se producen hasta que se logra la ocupación. ¿Quién la logra? King Alfred, ¿no? El famoso rey de Fred, ¿no? El siglo IX logra, logra unificar, unificar estas órdenes de tribus vikingas bajo la orden del West Saxon, de los Saxons, que son preponderantes, aunque contrariamente la lengua que va a sobrevivir, ¿eh? Lo que más se va a parecer al moderno es el Mersen, es el Mersen, no es el Saxon, de los cuatro dialectos, el Mersen es el que más va a sobrevivir. Entonces, tenemos aquí ya otro esquema, tenemos una situación lingüística completamente diferente, ¿no? ¿Qué va a hacer esta situación lingüística? Pues empezar a generar, genera, de hecho, lo que se conoce como el Old English, el viejo inglés. Entonces, no es como género, no es como género absoluto, pero empieza a establecer características muy claras, que van a ser, a la base, el fundamento de la lengua inglesa. Luego entraremos en detalle, hay mucha polémica, hay mucho debate, pero en principio, cuando hablamos del inglés, que es eminentemente una lengua germánica, viene de aquí, de la convergencia, de la confluencia de estas tribus y estas lenguas. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un Old English, que comienza en el siglo V, con estas racias de... y que va a durar... ¿Cuántos siglos? Hasta que vienen nuevas racias, nuevas invasiones. ¿Quién viene? Hablamos de la conquista normanda. La conquista normanda, William de Calderón, que es en el... en el 1066, ¿no? ¿Qué trae consigo? Más de lo mismo. ¿Qué hablan los normandos? Norman French, ¿no? El francés normando. Cuando confluyen y conquistan Inglaterra, nos encontramos con una nueva realidad lingüística. ¿No? Teníamos, acordaros, latín, un poquito relegado a contextos eminentemente religiosos. Tenemos lenguas germánicas, cuatro dialectos germánicos muy importantes. Y ahora, llegan los normandos, que también imponen su lengua, como es normal. Hemos hablado desde el principio. Entonces, ¿qué tenemos ahora mismo? En Inglaterra, tenemos tres raíces, tres lenguas distintas, por acotarlas. ¿Qué hacen los normandos? Imponen su lengua, pero ¿cómo la imponen? Esto es muy importante. No la imponen al pueblo. La siguen utilizando en contextos de aristocracia, contextos de corte, contextos de scholars, gente culta. Entonces, es la lengua de cultura. Pero, es inevitable cuando dos lenguas coexisten y conviven, se contaminan. Entonces, el pueblo sigue hablando, por lo llano, por denominarlo de alguna manera, sigue hablando en sus lenguas germánicas. Las élites hablan el normal French, el francés normando. ¿Y esto qué trae consigo? Pues empiezan a fluctuar, a contaminarse y genera una inestabilidad lingüística muy importante. ¿Cómo se resuelve esto? ¿Cómo se resuelve esto? Esto no se resuelve, esto va muy de mal y peor. Tenemos aquí el gran hito. Estas lenguas de contaminación tenemos pronunciaciones diferentes, escrituras diferentes, morfología diferente, gramática diferente, cómo conviven estas lenguas. Se retroalimentan unas u otras. Por ejemplo, en esta época, para que lo intentáis. Hay muchos ejemplos. Si yo, cuando viene un germánico a saludarme, yo le doy una hearty welcome, una bienvenida saludosa, diría hearty welcome. Si viene un francés en la misma época, yo nunca diría hearty welcome, diría una cordial reception. Aquí veis cómo conviven, ¿no? Por un lado, hearty welcome, por la otra. Entonces, esto es lo que tenemos. ¿Y qué trae consigo? Unos desbarajustes, unos desequilibrios, una evolución, una contaminación lingüística. ¿En qué se traduce? Estamos hablando del inglés medio. Hemos pasado del viejo inglés, viene la conquista normanda y esa interacción termina, por decirlo así, termina, con el gran hito de la lengua inglesa. Este, voy a explicar ahora, es el gran hito de la lengua inglesa. Se denomina todo este caldo de cultivo del que hemos hablado, de esta interacción de lenguas, ¿no? Determina el Great Bubble Shift. ¿Qué es el Great Bubble Shift? El Great Bubble Shift, como su propio nombre indica, es un cambio, un desplazamiento masivo de vocales. Eso es lo que genera, es lo que genera la gran complejidad de la lengua inglesa. Este es el gran hito. Porque estamos hablando de riqueza y de complejidad. La riqueza la vamos viendo, se van sumando distintos orígenes, ¿no? Distintas procedencias, muchos préstamos, ¿no? Pero la gran dificultad, la gran explicación, la base, el origen, la raíz de esa complejidad que representa y que conlleva el inglés, para nosotros ya, nace aquí, en el Great Bubble Shift. ¿Qué significa esto? No voy a entrar en detalle, obviamente, porque sería muy especial. Pero significa que las vocales fluctúan y empiezan a cambiar. En la misma palabra que se utiliza, escrita de la misma manera, se mantiene en la escritura y empieza la pronunciación, esto afecta a la pronunciación, y empiezan a cambiar las vocales. ¿Y qué trae contigo? Nosotros tenemos cinco vocales. ¿No? ¿Qué pasa con el inglés? Que tenemos cinco representaciones gráficas para doce fonemas diferentes. Es aquí donde radica toda la complejidad de esta lengua que para nosotros, o para el resto del mundo que no trabajamos con esto, nos resulta muy difícil. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos cinco vocales. Cinco. Ellos tienen doce. ¿Son las mismas? No. Primer cambio, primera diferencia importante, la cantidad vocálica. ¿Qué significa la cantidad vocálica? Que ellos distinguen entre vocales largas y vocales cortas. Nosotros no tenemos, nuestras vocales no tienen cantidad vocálica. Eso va a ser muy importante. Y luego, tienen sonidos ajenos, sonidos nuevos que nosotros no tenemos. Ahí es donde está la longitud. Mirad, aquí tenemos la representación de las vocales del sabio y cristo alguna vez. De todas estas, no tenemos, podemos hacerlas, estimularlas, o es, hay, y es más corta, la larga, no hay problema. Pero tenemos, sobre todo, un par de ellas que nos tendrán mucha dificultad. Que son la esh, auténtica y genuinamente enfermánica, y la actual, la suave. Estas no locales nos tendrán mucha preocupación. Son escenas de nuestro sistema. ¿Cuál es nuestra? Si los ingleses tienen trens. ¿Cuál es la nuestra? ¿Cuántas tenemos nosotros? Una, esta. Esa que es apical, esa es nuestra. ¿Y cómo se escribe? Claro, aquí es donde viene el problema. ¿Cuál es uno de los principios básicos de toda lengua? La adecuación entre las grafías, la autografía y la pronunciación. Son los principios básicos de toda lengua. En español lo llevamos a cabo. En español intentamos siempre adecuar la grafía, la escritura a la pronunciación. En inglés vemos cómo estos distintos ponemas, estas distintas pronunciaciones equivalen a los mismos, a las mismas grafías de vocales. Entonces, por poner un ejemplo, esta nuestra española. Bueno, pues los españoles decimos, cuando decimos co, decimos esto, pero hay una palabra que se quiere con A, que es que A. Y los españoles, ¿cómo decimos? Solo tenemos una A. Gato es gorra. Por poner un ejemplo, cuando decimos los españoles, cuando decimos, queremos decir gorra, decimos taza. Os voy más cerca. Los españoles son incapaces de decir gato. Los españoles dicen cortar. You say gato. Y un gato es can't. Fijaos en una sola boca. Los españoles son incapaces de decir gato, salvo que seas consciente de todo esto. Quiero decir, a priori, ese es un sonido ajeno a nosotros. Y la cantidad vocálica. Nosotros hemos dicho que no es un rasgo pertinente. Claro. Nos encontramos con ejemplos. Conocemos todos la palabra, por ejemplo, puedo decir cien mil. La palabra ovejas, ¿no? Dicimos de sheep, right. Bueno, y tenemos la palabra barco, sheep. ¿No? Sheep, sheep. Los españoles solemos ver ovejas en el mar. Si no tenemos cuidado, acabamos viendo ovejas en el mar. ¿Entendéis la importancia de esto? Esto es lo que genera la complejidad del inglés. Que si no tenemos muy claros los doce ponemas representativos, no podemos llegar a dominar esta ley. Ahí está la complejidad. Y todo esto, ¿dónde? ¿Dónde se forza? En el great bubble shift. ¿Qué pasa? El great bubble shift afecta las vocales largas. Vamos a hablar de la cantidad. Distonga, se centraliza y cae. Normalmente, el great bubble shift es un cambio en el que las vocales siempre se retortan hacia atrás. No es una subida o un desplazamiento. No voy a entrar en detalles, pero bueno. Tenemos que estas palabras, la palabra sangre, por ejemplo. Todos vemos que la doble o en inglés es una u, ¿no? Entendemos, doble o, se pronuncia u. Hasta ahí lo entendemos, ¿no? Pero resulta que en la palabra sangre, que se escribe con doble o, se pronuncia ual. ¿Con qué? ¿Con qué se pronuncia? Con nuestra a. Claro, vosotros veis la palabra amor, que los españoles la pronuncian fatal siempre. La palabra amor viene del lufano. Una u larga que se centralizó, se acortó y se centralizó. Está usando el canto. ¿Cómo se pronuncia amor? En inglés. Nuestra a, la u. A, la nuestra. Se escribe u. Se pronuncia a. Autobús. Se pronuncia con la misma a. Paz. Y en ese caso se escribe como u. ¿Os dais cuenta? Es aquí donde nace entonces el Great Power Ship. Este. Dictongos. Tenemos prácticamente los mismos. Au, au. Hoy. Ei, ai. Hoy luego tenemos dos de la suá. Ir, air. La suá esta, su sonido central, que no tenemos. Ir. Ir. Son acenos. Ahí está la complejidad. Y todo esto, todo esto surge es en el siglo XV. Esto marca ya el Modern English. Hemos hablado del Old English, coincide con la etapa germánica. Hemos hablado del Mero English, que coincide con la conquista normanda y con esa fluctuación, esa cohabitación de lenguas. Y ahora estamos hablando del Modern English. El gran hito que representa el pasto, a lo que hablamos del inglés moderno es el Great Power Ship. ¿Cuál es el problema del Great Power Ship? Que no se dio por igual en todas las zonas de Inglaterra. Una dificultad añadida. Entonces, nos encontraremos que en las zonas del norte, por ejemplo, The Irish, en Irlanda, te vas a encontrar que un, un, cap es un club. Don Cap. Fijaos donde radica. Este es el gran hito. El que hoy vamos a decir. Ese cambio de vocales que se produjo por cohabitación. El francés, tres subsonidos, interpiden con los del inglés, con los germánicos. Empiezan a fluctuar por zonas vocales. ¿No? Hacemos, influye en la ortografía. Intentamos buscar recursos. Siempre está dicho que el inglés no tiene reglas. Tiene reglas muy sustentucias, pero unas tiene. Empezamos a encontrar palabras. Y empezamos a encontrar una palabra. Team. Con una y larga, ¿no? Que es team. Team que da. Time. Esa y larga de los lenguajes. Don Distinguar. Recurso. Pues le pongo una e al final. La hago es tirónica. Para que esa e, que es de team, time. Y ejemplifique que sufrió el verbo al shit anterior. Y empezamos a hacer estas cosas. ¿Y qué conseguimos? Una lengua ininteligible. ¿Por qué? Fijaos. La única lengua. Hasta aquí, hasta el middle language, el old English, podría ser elegible. Es una lengua germánica más. Es más, hay muchos estudios que se han llevado a cabo para determinar qué lengua es la más parecida al inglés. Es, bueno, pues han determinado que es a prison language, un idioma prison, que está en Holanda, en el norte de Holanda, que es la zona prisona por naturaleza, que una persona en esa zona es capaz de entender el old English pronunciado como se pronunciaba en él. Ahí no tenía que ser, ahí no tenía que ser, entonces ahí sí se cumplía bastante, acertadamente, ese principio de adecuación de la ortografía de la gracia de la concepción. Ahí sí. A partir de aquí, no. ¿De acuerdo? Esto es lo que marca el comienzo del inglés moderno. Esto. ¿Qué más tenemos? Después de esto, seguimos. ¿Qué pasa en el renacimiento? En el renacimiento, el resurgir a las culturas, latinismos, volvemos otra vez a lo mismo, se empieza, hay una tendencia en el mundo a volver a las culturas clásicas y se vuelven a reintroducir, a introducir tanto raíces como vocablos latinos. Entonces, a todo este maremán que tenemos, llegamos en el renacimiento y le introducimos, no tenemos ya bastante con el latín, con las lenguas germánicas, con el Norman Frank, que al fin y al cabo es latín también. Por eso luego discutiremos un poco sobre este tema. ¿Qué lengua es? Si es germánica o no es germánica, ya lo podemos hacer. Tienen los latinismos, lenguas germánicas, vocablos, griegos y latinos, que se introducen en la corriente de la lengua. ¿Qué trae consigo? Una interacción ortográfica. Tenemos unos vocablos latinos que tienen unas ortografías que son totalmente incompatibles con las anteriores, que de hecho se reflejan en inglés. Lo vemos, hay palabras que vemos y dicen, si es que aquí no se pronuncia nada. Si es que esta ve y esta te y esto no se pronuncia, bueno, se escribe. Claro, es un fenómeno que se llama hipercorrección y ultracorrección. Escribimos unas palabras que resuenan, son latinas, pero ¿cómo se producen esas palabras? Con el inglés. Entonces, vemos que hay una descoordinación, una divergencia entre la escritura y la pronunciación. ¿Seguimos mandando en qué? En la complejidad. No solo tenemos riqueza, vamos acumulando préstamos, the borrowings, vamos acumulando préstamos, nuevos vocablos, se van sumando, se van creciendo. Ya también tenemos ejemplos maravillosos, ¿no? Una palabra que podéis dominar todos, por poneros un ejemplo de cómo cohabitan, ¿no? Tenemos la palabra sagrada. Es un ejemplo bastante claro. Antes he puesto lo del horrible, 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 horrible. Pues tenemos la palabra consecrated, consecrated, sacred, holy. Consecrated, consecrated es latina. Sacred, Norman French, que también es latina. Y holy es germánico. Germánico. Son palabras, intento poner palabras a las que tenéis bastante acceso, los que no seáis duchos en el idioma. Miles de centros. Bueno, Dios, es inglés, tiene. The minstrels. Tenemos los minstrels, tenemos el chubadur, y tenemos el chubadur, el juglar, el trovador, el minstrel. ¿Cuál es la germánica? El chubadur. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué pasa en esta lengua? Que cohabitan o existen vocablos de distintos orígenes. Que lo hacen muy rico. ¿Vale? Entonces, hemos pasado del gruido a vosotros, que no solo afecta a las vocablas, evidentemente, hay ocho pasos que siguen. Algunos se quedan en ciertas zonas en el intermedio, es lo que funciona. Las consonantes. ¿Qué le pasa a las consonantes? Por eso muchos vocablos latinos no se pronuncian, son ajenos, se escriben. ¿Son las consonantes iguales en inglés? ¿Utilizo el español? No estamos en España. ¿Tenemos el otro sitio? ¿Utilizar? ¿Son iguales? No. No. Tenemos una serie de consonantes que son ajenos a nuestro idioma. Eso que añade complejidad y dificultad. Ni una casi es igual. Hasta la P y la D que tenemos, que las escribas perfectamente, pero se entienden, ¿no? Son distintas. Son mucho más suclusivas, más posibles, más fuertes. ¿No? Nosotros decimos en español, dices, PAM, en el reto, PAM. Más explosivo. Pero eso no es lo de menos. ¿Las dentales son las mismas? No. Un inglés no es capaz de decir tonto, ni dedo. Es que no es capaz. ¿Por qué? La T y la D en español, interdentales, ¿no? Se posiciona la lengua entre los dientes, ¿no? Tonto y dedo. En inglés son alveolares. En el alveo o bridge. Se pronuncian en el alveolo, arriba de los dientes. Entonces, un inglés nunca dirá tonto, dirá tonto y dedo. ¿Es legible? Claro. Se puede entender. Correcto. Pero no tienen nada que ver. Seguimos. Las S. ¿Cuántas S tenemos en español? Bueno, no quiero entrar en mucha distinción, pero bueno, más o menos una, ¿no? Los signos existen cuatro. ¿De dónde vienen esas cuatro? Tienen la nuestra. La sorda. Tienen la sonora. Esa de pos de zzzz, que se utiliza mucho en todo, en los plurales. En las terceras personas, esa S, que tan difícil es pronunciar, ¿no? De decir músculo, dices muscle, nuestra S, a decir muscle, que es el bozal, el muscle, el muscle, ¿no? Tienen esa S francesa, ¿no? Esa de pleasure, treasure, separatización, ¿no? Tienen esta S, que la teníamos nosotros en español. Esa sorda fricativa prenatal, preparatal, perdón, que la teníamos en México, ¿no? Acordaos cuando se generó y se creó la J, antes de la J, decíamos México, esa S, esa fricativa prenatal, ¿no? Esa, en inglés es una de las más utilizadas. La tuvimos en español, ¿no? Convertimos en J, pero esa, ni la tienen, ¿de acuerdo? Tienen cuatro S, estoy simplificando un poquito para demostrar. Tienen. La Z la tienen, tienen la Z. Do, do, no la tenemos, es otra dental, ¿no? Los españoles tienen this, that, ¿no? This, that, no tenemos. Es ajeno también. La V, señores. La V, ¿qué pasa con la V? En el español de Latinoamérica no tienen ese problema, porque la V es labiodental, pero en español la V es bilabial, igual que la B. En inglés es labiodental. Entonces, se plantea un problema muy importante cuando los españoles quieren decir very, dicen very, very much, y que es very, very, very en inglés significa enterrar, significa una valla, las vallas de frutos, frutos rojos, no, that's very, nada que ver con very y los españoles utilizamos B, V. ¿Os dais cuenta? Es mucho más complejo de lo que parece. Hay que empezar por aquí. En la enseñanza nos hicimos en inglés. Esa es la campaña. B, V, la G, la G, 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 esas las tenemos. La R. La R, el vibrante múltiple que tenemos en nuestra lengua, no existe en inglés. En inglés no puede decir jamás. El perro de San Roque no tiene rabo. El perro de San Roque no tiene rabo, porque Ramón Rodríguez es a la robot. ¿Ok? No existe esa. Entonces, veis todo lo que se genera en la lengua a través de todos estos cambios. Es ahí donde es la rica. El gran hito del inglés moderno es el Peripa Oshir. ¿De acuerdo? Entonces, llegamos a un estadio, en un estadio en el que tenemos Celtic, Celtic Words, son testimoniales, las palabras celtas, he pasado un poco por encima, porque son bastante testimoniales, las que existen todavía, ¿no? Algunas paredes muy relacionadas con su mundo, ¿no? Los Leprechauns, ¿no? Estos los nomos, los Leprechauns, de Sean Rock, ese trébol, ¿no? Lo que vemos, bueno, pero son bastante más bother, ese verb se utiliza mucho bother, ¿no? Algunas palabras, pero latinas, si veis un texto moderno en inglés, nosotros como español estamos muy familiarizados con la mayoría de las palabras, ¿vale? Tenemos los termánicos, tenemos el normal French, ¿vale? Y eso todo va configurando, va configurando esta ley. Bueno, estamos hablando ya del Great Bower Ship, ya tiene el siglo XV, a partir del siglo XVI entiendan las grandes obras, siglo XVII entiendan las grandes obras, siglo XVII entiendan las grandes obras, siglo XVII entiendan las ellas Shakespeare, ¿no? Tenemos esta introducción, esta tendencia renacentista de introducir los términos, los latinismos y los términos reos, claro. Esto ya tenemos conformado a una lengua en el inglés moderno, que ya apunta a la forma que tenemos ahora. ¿Pero qué falta todavía? Todavía falta, claro. Hemos llegado hasta aquí, y luego viene The British Empire, The British Empire, el Imperio Vitaño. ¿No? Toma el testigo, nos toma el testigo, y llegamos al siglo XVII, ¿no? Una lengua bastante compleja, como habéis visto, una lengua bastante rica, ¿no? Llena de préstamos. ¿Y qué pasa en el siglo XVII? Que empiezan las organizaciones. Esta colonización que te ha conseguido. Más interacción. Efectamos, ver, ya no es con rafias, como tales, ¿no? Son otro tipo de conquistas, pero al fin acá no son conquistas. Y empezamos a colonizar, empieza, la droga. El Imperio Vitaño empieza a colonizar lugares muy importantes. Y esos lugares tienen habitantes. Y con esos lugares volvemos a interactuar, a convivir, a interaccionar. ¿Qué trae consigo? La introducción de nuevos préstamos e influencias en la lengua inglesa. Su crecimiento, su enriquecimiento. Porque cuando vas de nuevos países te enriqueces, lingüísticamente. Del espacio geográfico, del espacio social, empiezas a nutrirte de lengua. Entonces, este es el último granito. La colonización. Estamos yendo ya a Estados Unidos. Estamos yendo ya a Sueldo. Estamos yendo a Cánero. ¿No? ¿Qué trae consigo? Un mayor enriquecimiento de la lengua. Claro, ¿quién toma el testigo de todo esto? ¿Sabéis cómo se forzan los países colonizados? Pues vemos cómo funcionan. ¿Cómo trasladan el Imperio Británico? Empieza a trasladar gente. La gente empieza a moverse a las nuevas colonias. Cada uno lleva su acento, su conocimiento, su lengua, en todo lo que se lleva en inglés. Y entonces se empiezan a establecer nuevas variantes del inglés. Empiezan a crecer a partir de ahí. Si empezamos a transportar en Australia, por ejemplo, ¿cómo se generaron? Pues, ¿quién pobló estas nuevas colonias? Pues, perseguidos religiosos. ¿No? Deportaban o trasladaban a los delincuentes. Se hace una amalgama de gente, las que pueblan las nuevas colonias, que empiezan a esa lengua a interaccionar y a crecer a su manera. El gran ejemplo tenemos en Estados Unidos. Estados Unidos coge el testigo del Imperio Británico. Y Estados Unidos es el que más va a aportar en el último siglo a ese crecimiento de la lengua inglesa. Estamos hablando de que para conquistar Estados Unidos, para poblar Estados Unidos, empezamos a enamorar el famoso triángulo, ¿no? Empezamos a traer gente de África, empezamos a interactuar con países africanos, empezamos a interactuar, a hacer paradas en el Caribe, empezamos a interactuar con otras lenguas, empiezan a crearse lenguas criollas, empiezan a interactuar con el inglés, y eso todo suma y sigue. Entonces nos encontramos un panorama ya en el siglo XIX, ¿no? Muy importante. Un crecimiento de la lengua importantísima. No solo con préstamos. Empezamos a adoptar extranjerismos. Bueno, los extranjerismos en definitiva son préstamos, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, llega un momento que no los adaptamos o no los introducimos en el flujo de nuestra lengua. Los calcamos tal y lo mozón, ¿no? Y mucha gente cuando le pongo el ejemplo a los americanos, digo, siesta y on estere, siesta, ¿ok? En los quiero, los quiero, siesta, ¿no? Empezamos a introducir muchas paradas. Entonces llegamos a este nivel y la última parte, la última parte ya, que pone como un poco el colpón a este crecimiento, ¿no? A este desarrollo, a esta evolución de la lengua, la tenemos, pues, en el mundo globalitario. Esto empezó todo a finales del siglo XIX. Estados Unidos se convierte en el receptor, en el gran receptor. ¿Podemos llamarlo el imperio americano? Pues sí, podemos saber. Salvando las distancias, pasamos del imperio británico al imperio norteamericano, ¿no? Salvando las distancias, la naturaleza de los imperios varía, pero sigue siendo la primera potencia y que acumula muchas, muchas personas. Estamos hablando de Great Migration, ¿no? Estamos hablando de estos grandes periodos de inmigración, ¿no? Finales de XIX, los años XX. Esos inmigrantes que llegaban a Ellis Island, a New York City, la isla de Ellis, que empezaban, que llegaban, todo eso generó más, los pueblos que hemos hablado anteriormente, que venían de África, ¿no? Todo eso generó un punto comprobado en el espacio de Estados Unidos, en el que las lenguas, el inglés empezó a evolucionar de otra manera. Esta evolución se traslada al mundo, estamos hablando de la lengua de poder. Las grandes potentes, la gran potencia, ya no es Inglaterra, aunque todavía sigue siendo prevalente en el estudio de las lenguas, el inglés británico, ¿no? Sigue siendo un poco prevalente, ¿no? Se suele enseñar el standard British English, ¿no? El lenguaje inglés estándar, que es lo que se denomina, lo que es la lengua inglesa de cultura, pero en la realidad no es el idioma más saludable del mundo. El mayor influjo lo tiene el inglés. Me diréis, ¿hay diferencias? Sí. ¿Sustanciales? No realmente. ¿Por qué? Pues porque la base la mantiene. ¿De acuerdo? Son diferencias para que nosotros podamos comprender, son diferencias como las que podemos tener nosotros con los países de Sudamérica. Es la misma lengua. Yo siempre defiendo que es la misma. Es una lengua muy rica, muy amplia, muy variada, evidentemente, pero es la misma fe. ¿Y de qué depende el dominio de esa lengua? Porque los alumnos son los mismos. De variantes, de variantes diatrópicas y diastráticas. Si hablamos en España de Sudamérica, nos sorprendemos muchas veces, nosotros como docentes, de que los chicos de Sudamérica barajan o manejan muchas veces un léxico mucho más amplio que manejan nuestros chicos. Es el mismo idioma. Pero hablamos de él, en este caso, en esta zona, tienen un mayor dominio de léxico. Pero si es que no hay una lengua, si un británico y un americano se entienden, perfecta no. De hecho, la gobernación ha traído que las películas, el cine, la música, todo, ya nadie puede decir, como se decía antes, que el inglés británico es el inglés más puro. No siempre. No, por eso digo, no es el inglés más puro. No lo es. ¿Por qué? Porque tenemos que respetar las lenguas. La lengua inglesa es muy variopinta, variada, pero tiene una raíz común. Entonces, decir que el inglés americano, un inglés americano standard, o un inglés de British English, no, es perfectamente, son perfectamente respetables, son, se trata de, de, de dominar, o de aprender, las variables standard, standard, no, las standard. No podemos irnos, claro, si empezamos a irnos, a las variables de Irish, diferentes acentos, o we go to Australia, vamos a tener muchas dificultades, pero todos los ingleses convergen en lo mismo. Eso es lengua inglesa. La australiana, la norteamericana, la británica, the Irish, South African, but I care about. Son la misma. Y eso es lo bueno que tiene, por eso es un fenómeno lingüístico. Por eso, porque es la lengua universal. Es la lengua universal. ¿De acuerdo? Entonces, recapitulando, para que no nos perdamos, se da mucha información e intentado no entrar en mucho detalle, ¿no? Lingüístico. Tenemos, ¿cómo se forza este imperio lingüístico? ¿No? Interacción, cohabitación, convivencia, imposición, pueblos, ¿no? Celtic people, the Romans, Germanic people. Dos tiempos, tenemos the Frisian languages, the Low German, the Germanic people, tenemos una segunda horda, the Old Norse, siguen siendo germánicos. Norman French, en Norman French, siguen siendo romántico. ¿Es como se testa? Celtic, or Celtic, if you want. Latin, Germanic languages, Norman French, y el resto, que empieza con la traducción, a crecer y a crecer. Esto da las cantidades que os he dicho antes, la magnitud de este idioma. En cuanto, cuantitativa venta brando, que es muy amplio, muy rico, y cualitativa venta brando, inabarcado, inabarcado. Nuestro bienismo, funciona así. ¿De acuerdo? Entonces, ahora llegamos aquí al final. ¿No? Vamos al final. Claro. ¿Por qué pues que hay aquí The Mountain Park? The Mountain Park, para traducirlo de alguna manera, es un crisol. El crisol, ¿no? Hubo una época en la que New York City, ¿no? La ciudad de Nueva York, se llamaba, le quisieron dar el nombre The Mountain Park, ¿no? ¿Por qué? Porque decían que New York City, la gran manzana, era como un crisol de culturas, de lenguas, en las que un crisol se presupone que se mezclan, que conviven, que se amalgaman, que hacen un todo, ¿no? Vale. Luego se rebatió, se rebatió esa teoría, ¿no? Bueno, hay escépticos en todo que decían que New York Mountain Park, no era un crisol, realmente, era un pot of stew, ¿no? It was a pot of stew, que era como un, como un cogido, que no estaban, no era un crisol, que estaban por un lado iba la morcilla y por otro lado iba los verbanzos, eso era lo que ya no era un melting pot. ¿De acuerdo? De orinas. Yo estoy de acuerdo con la teoría del pop stew. It's not a multiple. But it's my opinion. O sea, es lo que yo pienso. Vale. ¿Pero qué pasa con el inglés? Sí. Yo este calificativo se lo acudico al rengo inglés. La rengo inglés es el melting pot. Y lo hemos visto. Que se han nutrido de muchas fuentes, pero todas se han convertido, conviven, se funden y han generado un idioma, una entidad real. Riquísimo. Lo hemos visto. Riquísimo. Pero esta es la realidad de la lengua inglesa. Grosso modo. Difference. Germanic languages 26%. O sea, el 26% hablamos del Germanic languages. O sea, el origen. Hablamos del origen de las palabras. 29%. El latín 29%. French 29%. Greek Acordaos, ¿no? De aquella introducción de elementos de río. Sobre todo en el ámbito de la cultura de la medicina, como en todos los sitios, ¿no? Se imponen en los grieos. Tenemos our languages. Tenemos esos extranjerismos, esa interacción con países, con las colonias. Siempre, ¿no? Nos vamos a Canadá y nos traemos en Enorak, ¿no? Nos traemos en la noracueste. Bueno, vayamos donde vayamos, siempre tenemos alguna palabra, incluso las palabras relacionadas a los científicos, especies, etcétera, siempre acaban, ¿no? Me voy a... Nos vamos a Australia y nos traemos en Cancure Group, ¿no? That's the way it works. ¿Ok? So, y luego tenemos from proper names los nombres propios también. Entonces, viendo esto, mucha gente arguye no sin razón. Que claro, si empezamos a hablar de 29% latín, 29% French, que es thin, tenemos un 60%, ¿cómo es posible que llamemos al inglés una lengua germánica? Una lengua barbarian, esa lengua bárbara que hemos empezado en la exposición, ¿no? Teutonical. ¿Eh? Teutonical. Yeah. Teutonical, yeah, sure. That's it. ¿Cómo es posible que la llamemos? ¿No? Bueno, pues, hay gente que defiende que esto es un criollo, que defiende que la inglesa es un idioma criollo, que defiende. Lo vemos, no está muy alejado, vemos que es una magama de lenguas, pero claro, ¿por qué decimos que it's a Germanic language? It is, ¿qué se impone? Al final, no hablamos otra vez de qué, de cantidad, de qué habla, de quality, de peso específico, ¿no? ¿Qué se impone? Se observa la lengua inglesa, a pesar de los latinismos, a pesar de todo el vocabulario, tenemos una serie de características muy peculiares, que inclinan la balanza para su origen germanic. Por ejemplo, hemos visto el tema de la fonología de la pronunciación. La pronunciación determina perfectamente qué es una lengua germánica, la fonología. La gramática, también hay aspectos muy claros. Esa distinción, por ejemplo, entre weak forms, strong forms, entre formas débiles, formas fuertes, incluso el uso de los modales, eso tiene tanta entidad, representa la base de la lengua. Entonces, alumbiendo a estos aspectos, sí podemos determinar que mayoritariamente el inglés es una lengua chumera. ¿De acuerdo? Pero el debate está siempre servido. Si nos fijamos todas las fijas, parece que estamos ganando, 60% contra un 30%. Pero, volvemos a hablar, es mi opinión, hay mucho debate al respecto, hablamos de poder. Entonces, el inglés yo siempre defiendo que es una chumera. Muy rica, completa, pero chumera. ¿Ok? Entonces, para terminar, siempre me gusta utilizar a reflection, no, this is good for thought. Entonces, un poquito para que alimentar un poquito el debate, siempre se ha dicho el límite de mi idioma es el límite de mi mundo. Entonces, si dominamos otra segunda lengua, es como si tuvieramos un segundo alma. Entonces, decir, los límites de nuestra lengua son los límites de nuestro mundo. Esto es así, claro. ¿Qué refleja el lenguaje? Un lenguaje rico y complejo, un dominio de un lenguaje rico y complejo refleja una mente rica y compleja. Esto es obvio. Si nosotros tenemos capacidad de expresar y tenemos necesidad de expresar y expresamos, es porque la mente se proyecta una mente pobre necesita, requiere una lengua pobre. Una mente compleja, rica, necesita un verbo ágil, rico, complejo. Entonces, por eso siempre, siempre intentamos potenciar el aprendizaje de las lenguas. No desde el punto de vista pragmático, el pragmismo está muy bien, pero dominó una lengua desde el punto de vista pragmático tengo acceso a un trabajo, está muy bien, pero tiene muchísimas bondades, muchas. Ya no hablo solo de las puramente físicas, no, eso facilita las sinapses, trabaja el cerebro, etcétera, etcétera, sino hablo de la mente, tu mundo se reduce o se amplía acorde con tu lengua. Y siempre se ha dicho que la palabra genera pensamiento. Y eso es una gran verdad. Incluso, a nivel de una palabra positiva genera pensamiento positivo. Si tú introduces términos optimistas en tu vida, tu pensamiento va a ir detrás. Entonces, pues nada, señores, esto ha sido mi pequeña introducción a la evolución de la lengua inglesa, para que lo comprendáis. Y ahora, como es preceptivo y además me encanta, estoy abierto a cualquier tipo de cuestión que tengáis, que me podáis plantear, porque obviamente es un tema bastante complejo, es muy prolijo y entonces hay que hacer un ejercicio muy importante para trasladar todo esto en el tiempo que hemos tenido. He intentado centrarme en lo importante, pero ahora, si tenéis algún tipo de pregunta, estaré encantado de contestar.